Bienvenidos a todas las compañeras y compañeros, a la familia en general que ha venido. Bueno, estuvimos hasta este momento viendo dónde lo hacíamos porque la verdad que estaba bastante empecinada en querer hacerlo en los terrenos. En primer lugar para que vean la impresionante obra, cómo avanzó en tan poquitos meses, una obra que ustedes saben bien que teníamos todo el año para hacerla y que en realidad la gran victoria casi ya está terminada. Se nos complicó con estos días de lluvia, el tema cordón cuneta y demás, pero bueno, la parte de los pilares ya está casi completa, faltaría solamente Avenida de Mayo, los cordones vienen bárbaros, pudimos lograr gracias a un estudio del compañero Eduardo Gómez que se sacara toda la zanja de calle Misiones, que si bien al principio era lo que yo le decía que les iba a quedar la zanja de aquel lado cuando ustedes iban a elegir el terreno, bueno, gracias a Dios eso va a ser una mejora impresionante para el barrio que no solamente significa sacar la zanja porque sí, sino lo que implica para todo el barrio. Nosotros que vivimos en el barrio El Salvador sabemos que con la Perú, nada, desde ratones, mugre, la gente pasa, tira la cocina, el colchón, lo que le sobra a la casa es una cuestión cultural que tenemos y lo tira la zanja que encuentra. Esa zanja va a desaparecer y va a ser a la limpieza del barrio, a que el desagüe se va a hacer igual, así lleva muy fuerte, porque desde la Misiones baja con caída todo el cordón cuneta a la Formosa. De nuestro lado del barrio lleva el cordón y de la Formosa de este lado continúa la zanja que esta se profundiza en algunos 30 centímetros, en algunos lugares 70, pero bueno, no es que desaparecen las zanjas porque sí, hubo que hacer todo un estudio, así que lo hicimos junto con obras públicas y pudimos conseguir eso. Así que es una mejora importantísima para el barrio sin hablar lo que significa para todo el alrededor que tenemos. ¿No es cierto? Cuando el otro día traían los caños de agua, los caños de agua madre que son grandes, eso implica que al barrio El Milagro les va a llegar también el agua como corresponde, la luminaria que se empezó a colocar recién todo lo que es las columnas, que va a tardar un tiempo porque aunque lo primero que pagué fue la luz, va a tardar porque tienen poca entrega, ¿no es cierto? Y como justo salió el barrio municipal también, bueno, van a ir poniéndonos columnas a los dos. No hay problema, por eso lo importante es que nos den la luz para cuando entreguemos los terrenos para que puedan empezar con la construcción y también la luminaria, ¿no? Que es importantísimo. Sabemos que tenemos seguridad en el barrio las 24 horas, pero que va a ser a futuro cuando ustedes vayan dejando, a un futuro corto estoy hablando, ¿no? Los materiales va a ser que tengamos una mejor seguridad. Así que bueno, agradecerle a la familia, ¿no es cierto? Porque yo lo quería hacer allá si iban con todo, con todos los que querían ir porque los compañeros, bueno, mandaban mensajes que querían que la familia esté presente, estamos hablando del primer terreno de cada uno de ustedes, estamos hablando que es para vivienda única, estamos hablando que van a firmar una cláusula que dice que no lo van a poder vender, que no lo van a poder alquilar porque este proyecto es un proyecto solidario para las trabajadoras y trabajadores. Entonces, en este lugar vamos a hacer las casas para vivir con la familia. Algunos podrán meter una pileta, hacer casa quinta, lo que quieran, pero no van a poder alquilarlo porque esto no es un negocio, es una necesidad básica que estamos cumpliendo con este proyecto, gracias a Dios, que nos da esta enorme satisfacción. Así que bueno, vamos a ir adelante con el proyecto, con la parte de la paz. Hoy también se podría haber entregado el proyecto y alinear todas las estacas del medio, ustedes saben que para cada lado tenemos solamente un vecino que lindera atrás, pero no lo íbamos a entregar por respeto a la paz, que la paz todavía no arrancó. Pusimos todas las energías, las máquinas, toda la gente a trabajar en los terrenos de ustedes. Cuando avance bien la paz, ahí se lo entregamos a todos juntos. Estamos hablando de 205 terrenos en total. Los 20 compañeras y compañeros, enfermeras del hospital Juan Domingo Perón están con nosotros, los 20 que puso la municipalidad, con los 5 policías, con los bomberos, están del lado de la paz, también con muchos afiliados al sindicato. Tenemos gente de salud del otro lado también, así que bueno, creemos que el proyecto es maravilloso, es el mejor de todos los proyectos que he hecho y el sueño que más anhelo, que hoy lo hablo como sueño, es que podamos tener, como se decía antiguamente, en nuestra sala de atando. Cuando comenzamos a reunirnos con Paola, que me acompaña en algún lugar, la compañera de enfermería del hospital, la idea fue que en chiste ellos me dicen te vamos a trabajar un año gratis, no tenemos problema, me contaba la necesidad del hospital municipal, de lo que ganan, de cómo iban a ser para pagarlo, que era imposible tener 350 mil pesos todos juntos y pudimos conseguir con la municipalidad, con el Cura hacer este convenio, de que entregaran 105 mil pesos y lo demás se le va a descontar por mes hasta diciembre. Yo creo que es sumamente importante reconocer esto como reconocer lo que hizo la empresa, porque Arcor le facilitó 120 mil pesos que después, sinceramente, descontar 3 mil pesos por quincena no fue nada. Entonces, si nosotros sacamos la cuenta de cuánto hubiéramos gastado en ese préstamo de 120 mil pesos, no damos cuenta la mano que nos dieron, porque es importante que el Estado trabaje, que la empresa trabaje y el sindicato en conjunto en estas cosas. Después habrá cuestiones que el hospital peleará su paritaria y yo peleo con los míos las cosas que tengo que pelear. Pero agradezco de corazón esta mano que nos dieron porque hace un compromiso especial para el proyecto, hace una facilidad para los trabajadores, que para más de uno fue quitarle el sueño a ver cómo iba a conseguir la plata. Muchos compañeros se cayeron porque estaban en el Veraz y otros, lamentablemente, que ustedes vieron que salieron de los grupos últimamente porque no pudieron conseguirla. Porque si digo que en el mercado está 2 millones de pesos, un terreno, que lo vendimos a 350 mil, pero también digo que a mucha gente se le complicó para juntarlo y no se pudo, porque algunos tenían préstamo, mucha tarjeta, otras cuestiones personales que no pudieron hacer que los compañeros llegaran a esa tan poca plata para un terreno, pero que era tan importante conseguirla. Así que cumplimos este sueño y hoy vamos a escriturar. Y se dio todo este tiempo por este ida y vuelta. Presentamos los planos, la plata como nos pidieron, hicimos el pozo para medir a 4 metros y medio de profundidad, que no tocáramos ninguna napa porque estábamos cerca del arroyo. Hicimos todo lo que Obras Públicas nos pidió y también tuvimos la grata visita de la gente del Cuervo Larroque. Y ustedes saben que yo nunca bajo alineamiento político de ninguna manera que se tome así. Simplemente estoy reconociendo un ministerio que es la primera vez que visita a nuestro sindicato para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo no estamos haciendo. Fue una mesa totalmente de trabajo, no hubo alineamiento político para nada, solamente alineamiento fue que las cosas se hicieran bien, que cumpliéramos con todos los requisitos. Y ahí se juntó nuestro agrimensor, nuestro abogado, la gente de Obras Públicas, estuvo también el Intendente que estaba de vacaciones con nosotros para hacer un relevamiento específico de cómo teníamos marcado. Y bueno, bien ahí que vinieron porque pudimos resolver que en nuestra plaza de la Gran Victoria, una maravillosa plaza que ya estaba diseñada para ponerle los juegos, que los juegos están todos comprados, están dentro del predio, va a quedar como equipamiento. ¿Por qué va a quedar en los papeles así? Para poder hacer el día de mañana con la autorización la sala de auxilio, la sala de primero auxilio, la salita atando como le querramos decir. Es decir, el sentir de esta salita va a ser que podamos conseguir el día de mañana un ginecólogo, que haya toda la mañana un servicio de enfermería, que nos podamos vacunar de algunas cosas ahí, que podamos tener un dentista para los chicos. Así que les invito a que sueñen conmigo que vamos a poder llevarle a ese lugar no solo una maravilla en infraestructura como lo que estamos llevando, sino también la salud pública que es tan importante. Hablo de la salud pública que ha sido tan importante en estos tiempos de pandemia, que tanto nos ha golpeado. Ustedes saben bien, ha fallecido mucha gente conocida, ha fallecido compañeros, trabajadores del sindicato, ha fallecido mucha gente joven. Así que la pandemia no ha terminado. Si bien hoy tenemos este problema de que estamos todos juntos, pero que tenemos que seguir cuidándonos con todos los recaudos porque esto continúa. Así que por la salud de nosotros, de nuestros padres, de nuestros hijos, hay que seguir cuidándonos. Además, para el barrio, de todo lo que va a venir viene el gas y viene el asfalto. Ya nos pasaron el presupuesto del gas, es lo que van a firmar ahora. Esto es un compromiso de pago, es un pagaré y no lo ejecuta Silvina Scaccheri. No va a quedar a nombre mío porque yo me abanico con todos los pagarés que tengo de los compañeros anteriores. Así que yo me desligué totalmente de la deuda para que los pagarés se puedan ejecutar, porque piénsenlo así, 85 en total tienen que pagar el gas y toda la paz tiene que pagar el gas. No así los que no podían pagar el asfalto que pudieron ir eligiendo la parcela que les tocaba. Los que van a pagar el asfalto, empezamos en octubre en 70.000 pesos, los presupuestos que tenemos ahora llegan por propietario casi a 80.000. Por eso es el apuro de pagar, por eso yo decía, vayan entregando porque no tenía el presupuesto. Bueno, el viernes tanto apurar a las empresas estuvo todo. Del gas tenemos un solo presupuesto de 55.000, así que va a haber que esperar cuando el gas Camusi te pasa el listado, uno empieza a mandar mail a las diferentes empresas que ellos recomiendan que están habilitadas y de ahí vamos a ver a quién asignamos la obra. Pero estamos pensando en esa plata, en esos 55.000. En los terrenos hay, los más pequeños son de 300 metros cuadrados, hay otros de 377, hay compañeros que van a tener su terreno de 400 y pico de metros. Por este tiempo lo que es el cortado del pasto, ustedes saben que está cubierto, así que tenemos a la gente cortando el pasto constantemente. Cuando esto avance, cuando se entreguen los terrenos, vamos a ver qué hacemos con el tema seguridad. Lo hablo ahora porque estamos todos juntos. Si vamos a seguir pagando, entre todos, la seguridad, que sería importantísimo para todos los que dejen materiales para la seguridad en sí de todo el barrio, solamente para cuidar lo físico, ¿no es cierto? Cualquier cosa llamarán a la policía a los de seguridad. Y también si vamos a seguir pagando el corte de pasto mensual. Esto hace a que no pasemos después como el otro barrio y nos tapen los yuyales porque los compañeros no tienen una horita o dos para ir algún fin de semana del mes. Somos responsables de lo que hacemos y de lo que pedimos. Pagamos totalmente el terreno, toda la infraestructura. Le pedimos al municipio que nos acompañe en la obra como nos está acompañando y le pedimos al Estado que nos autorice la escritura individual. Mientras pasa todo esto, cuidamos el lugar donde estamos y tratamos de mejorarlo. Quiero agradecerle enormemente a todos los que han colaborado con ropa, con comida, con los útiles escolares. Hemos repartido en el barrio porque los guardias que tenemos ya saben hasta la medida de zapatillas de los chicos. Así que bueno, todo eso se fue mejorando gracias al corazón de los que fueron donando. Las bolsadas y bolsadas de ropa fui a buscar a las casas, otros me han traído, otros han llevado ya. Yo creo que este tiene que ser el sentimiento, un sentimiento solidario de mejorar, de la esperanza de que este barrio va a ser espectacular. Así que un barrio que va a tener todos los servicios, sacando la cloaca, que saben que no llega, va a tener el gas y el asfalto y nos va a quedar una pinturita. Gracias a todos ustedes por confiar en mí. Bien saben que tenían un simple recibí hasta el día de hoy, pero bueno, hoy llegó la promesa cumplida y van a tener la escritura. Tengo un video para mostrar, agradecemos la presencia de Eugenia, de Diego Pistelli de la empresa, compañero cura Alessandro, Camilo, ya le hablé anteriormente antes que llegaran, de la mano que nos dieron, Mati, el video. Y también no sé si nos está Pajón, la enfermera, no sé si anda por ahí. Bueno, agradecerle a la compañera de parte de los enfermeros, porque bueno, fue la que insistió realmente, ¿no? Yo le decía, mirá, los 20 lugares que vos me pedís de enfermera y enfermero, también tengo la persona que trabaja con el regador, el otro que arregla las calles, la otra que trabaja en la municipalidad, tendríamos que hacer un sorteo para ver qué enfermeras entran. Y después cuando se dio lo del excedente del barrio, se pudo dar que entraran todas las enfermeras y enfermeros. Así que estuvo buenísimo la actuación tanto de Ester como de Paola para poder hacer este convenio juntos. Bueno, ahí pudieron ver el avance de obra. Una lástima que no lo hayamos podido hacer en el predio, así ya cada cual veía su terreno, ¿no? Pero un avance muy feliz porque está quedando magnífico. Todo lo que es el entoscado completo de la primer calle interior y después bajamos la calle Formosa y también se entoscó. Así que bueno, eso en unos días que podamos tener de sol ya nos queda completamente maravilloso el barrio La Gran Victoria. La verdad que es una felicidad enorme. Pasaba en el video el tema del agua. Qué importante que fue, ¿no? Cuando nos avisan que no íbamos a tener agua. Cuando nos avisan que no íbamos a tener agua, bueno, hicimos el pozo número 27 donado a la municipalidad completo. La performance... El aplauso para ustedes y para los compañeros que ingresaron nuevos, que son poquitos, pero bueno, que pagaron un poco más el terreno porque no estaba dentro de los cálculos. El pozo número 27 no solamente le va a llevar el agua a la gran victoria a La Paz, sino a todo el barrio Balaco y a todo el milagro. ¿No es cierto que hoy por hoy en el verano sufre pésimas condiciones con el estado del agua? Así que impresionante esa obra, estuvo buenísimo. Contratamos un geólogo, todo el equipamiento y pudimos hacerlo del 27. Pagamos 500 metros de cañería, llegamos al 26 y eso hace que la inyección de agua sea mucho más potente para meterse en la red que ya está hecha y llegar bien al barrio. Bueno, cordón cuneta ya lo vimos, la luz ya lo vimos. Los pilares, cuando se van, al final se van a llevar esto. Esto es para el agua, lo guardan para que no se pierda, no se robe, porque después hay un lío bárbaro por los proyectos anteriores. ¿Dónde está mi canilla? Que me la perdieron, que me la sacaron. Cuando hicimos el barrio mío, desaparecieron en una noche todas, así que se las doy en mano cuando salen. Después les doy lo que va dentro de los pilares eléctricos. Bueno, y después les voy a dar un cañito blanco que, bueno, creo que no lo trajimos hoy porque está bárbaro como están los chicos a full ayudando, así que también van a salir con el cañito al hombro que después va puesto en el pilar. Así que todo eso se van a llevar hoy. Dentro de un ratito vamos a empezar a firmar. Curita, no sé si querés pasar a saludar. Buen día a todos y a todas. Agradecerle a Silvina. Buen día a los dirigentes de baile que están presentes y siempre acompañan. Nos sentimos orgullosos de su fábrica. Nos sentimos orgullosos con un gremio como este, que evidentemente va para adelante, va para adelante y sigue haciendo crecer el pueblo. El agradecimiento también a Silvina porque se han incorporado ahora un sector de enfermería, 21 o 22 enfermeras que van a tener su casa también dentro del nuevo barrio. Nuestra colaboración, por supuesto, con todo lo que sea maquinaria, para que Silvina, para que el gremio y para que los empleados de Bagley, más los empleados que no son de Bagley, puedan tener su casa lo antes posible. El agradecimiento a todos. Y aparte una noticia que hoy, 8 menos cuarto de la mañana, me alegró mucho. La Cámara de Diputados de la Nación ha aprobado el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que a muchos de ustedes lo afecta. Gracias a Dios, hasta un mínimo de 150 mil pesos. No van a gozar ganancias. Gracias. Pero esto no lo hizo el partido gobernante solamente. Esto se puede porque trabajamos todos en conjunto. Porque en la Cámara de Diputados, a pesar de todas las barbaridades que se dicen, que yo me divertí mucho y hasta las 8 menos cuarto de la mañana, trabajaron todo en conjunto. Por eso lo de Silvina también se puede. Lo de Silvina también se puede porque con Silvina, con todo su equipo de trabajo, con el escribano Andrade, con toda la gente que está acá, con todos los chicos de la comisión. Es una comisión fuerte, una comisión sana y una comisión que apuesta a que Salto siga creciendo, que los empleados, no solamente, como ya dije, de Bagley, sino que todos los empleados puedan tener su casa propia. A lo de Silvina, nosotros le vamos a agregar 251 lotes y le vamos a agregar alrededor de, creo yo, de 60, 70 casas que van a ser muy importantes para todos los empleados de Salto. Es decir, que seguimos trabajando. Nuestro norte realmente es trabajar a pesar de que estamos viviendo y que la cosa no viene bien. La cosa no viene bien. También están hablando de una segunda ola, están hablando de una pandemia que no se termina. Estamos sufriendo mucho. Este es el quinto mandato mío, pero como este último año nunca me fue tan mal, tan mal psicológicamente porque me siento agobiado también, porque van cayendo casos, van cayendo casos. Unos se mejoran, otros pobrecitos fallecen. Hay fallecidos alrededor de casi 60 personas. Es todo un trastorno que indica que nos tenemos que cuidar. Bueno, Bagley en eso es un adelantado. El otro día entré a Bagley y las normas, a pesar que en algún momento tuvimos alguna fricción, pero las normas de bioseguridad que tiene Bagley son importantes. Es decir, que esto se puede porque estamos todos juntos. Cuando no estemos juntos no se puede más. Y cuando los de arriba fomenten la grieta esa, la famosa grieta, que es un canibalismo total, entre todos, entre todos, no vamos a poder seguir trabajando. Pero acá en Salto no sucede eso. Acá en Salto, este gremio, que es el gremio yo sin duda más importante que tiene Salto, puede trabajar con nosotros. Y hay otros gremios que le estamos dando una mano. Ojalá todos los gremios trabajen como trabaja este gremio. Y ojalá podamos seguir trabajando en conjunto para que todos tengan su vivienda. Porque esto de estas viviendas es maravilloso. A mí me parece que es bárbaro. Y nosotros le vamos a seguir poniendo las máquinas. Silvina ahí dijo una gran verdad. No teníamos agua en Balaco. Y el pozo que hizo, el pozo número 27, no solamente va a darle agua a su vivienda, sino que nos va a dar agua al barrio Balaco, que estaba con muy poca presión de agua, o casi ninguna presión de agua. Es decir, que bueno, el agradecimiento a todos ustedes para que sigan empujando la fábrica y para que Salto siga creciendo, para que la fábrica siga creciendo. Esta fábrica, fui uno de los iniciadores en el año, no me acuerdo, en 1990, estaba Menem en el gobierno. 95 fue. Bueno, y me fui en el 2003 con la fábrica en pleno. Era una fábrica que empezó con 300 o 400 personas. Y ahora tiene mil y pico de personas. No quiero entrar en números, pero mil y pico de personas. Así que nos sentimos orgullosos nosotros. Y nosotros vamos a seguir apostando a la producción y vamos a seguir apostando a gente como ustedes, que son gente de trabajo, son gente que quieren trabajar y gente que quieren progresar. Así que los felicito. Muchas gracias por escucharme y a seguir trabajando todos en conjunto.